Sus secretos, sus intimidades, sus encantos, baño de mujeres. Y las mujeres siempre queremos lucir además de bellas radiantes y el cuidado de la piel del rostro es fundamental. Existe un tratamiento a base de oro y plata que le puede brindar muchos beneficios. Y hoy para explicarnos más nos acompaña Janet Ramírez de Rovers Special Care. ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito de qué vamos a estar hablando en el día de hoy y explícame de qué se trata ese tratamiento para la cara a base de oro. Mira, este tratamiento a base de oro es más que nada para retardar el envejecimiento en la piel. Tú sabes, es oro de 18 kilates, oro puro en mineral. Se utiliza también como método antidepresivo. ¡Wow! Y aparte aclara la piel. Así que es un método maravilloso. Yo nunca había escuchado estos métodos a base de oro, pero me han comentado que son increíbles. ¿Qué diferencia? Porque tengo entendido que hay tratamientos de oro y de plata. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Efectivamente, el de plata es más que nada para cuando la piel tiene afecciones de acné, manchas o cosas más profundas. Ok. La de oro es más para hidratar. ¿Son solamente las mujeres se pueden realizar este facial o los hombres también podrían entonces disfrutar de un facial de oro y de plata? No, para nada en absoluto. Y déjame decirte que en el spa ahorita la mayoría de nuestros clientes son hombres. Oh, ok. Entonces, Carlos, si puede entrar al baño de mujeres. Puede entrar. Vamos a dejarlo por allá. Ok, vamos a hacer la demostración, pero mientras tanto tú me vas a ir explicando cuáles son esos beneficios interesantes. Claro que sí. Mira, bueno, antes que nada, antes de la aplicación de la mascarilla de oro, que ya la tenemos por aquí, necesitas hacerte una limpieza profunda para exfoliar la piel y abrir los poros. Ok. Entonces, bueno, ya lo hicimos. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Estoy preparando la mascarilla de oro. Como puedes ver, tiene que tener una consistencia ni muy espesa ni muy aguada. ¿Por cuánto tiempo debemos tener la mascarilla en nuestro rostro? De 20 a 25 minutos, todo depende del tipo de piel, es el tiempo que retarda en secarse. Es decir que esta mascarilla debe estar acompañada, como tú lo dijiste, de una limpieza profunda, antes de ponerla en el rostro. Ok, perfectamente. La hidratación es importante, ¿no? La hidratación es súper importante y más estando bajo el sol. Tú sabes en este estado que el sol quema mucho. Allí tiene los beneficios. Y me encanta eso de que hay que estar hidratado, pero también hay que prevenir el envejecimiento, como dicen por allí. A veces como que las personas se ven más jóvenes cuando va pasando el tiempo. ¿Y por qué será? Porque se cuidan la piel, ¿no? Claro. Mira, se aplica una malla. Ok. La malla es precisamente para dejar que la mascarilla respire. Y ya nuestra modelo tiene su rostro completamente limpio. Ya, ya le hicimos la limpieza. Y tiene el facial hecho, o sea, la limpieza. Claro. Es decir, muy bien. Y recuerden que Robert's Special Care está ubicado en el 600 de Radio Road, en la suite 6020. Allí tenemos entonces el tratamiento que comienza a ser aplicado. Y te repito, ¿alguno de los beneficios? Mira, si me puedes detener, por favor. Claro que sí, yo te puedo ayudar. No. Y esto es oro, oro. De 18 kilates. Tú sabes, en la antigüedad se usaba en este tipo de minerales. Ajá. Me da risa porque entonces ahora ya entiendo por qué la gente está disfrutando tanto del oro y veo tantas mujeres que quieren oro, 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 oro. Y es para disolver el oro y ponérselo en la cara. A ver. Primero hay que fijar la malla. Aparte ayuda a relajar, ¿no? A relajar la circulación del sistema inmunológico. Perfecto. ¿Cada cuánto tiempo nosotros debemos colocarnos esta mascarilla? Esta mascarilla, si la quieres simplemente para un tratamiento, digamos, de mantenimiento, es cada 28 días. Cada 28 días, una vez al mes. Ajá. ¿Qué es el tiempo mínimo que se tardan tus células en regenerarse? Luego de haber eliminado esta mascarilla en el rostro, ¿se ven los resultados inmediatamente? ¿Hay que colocarse alguna crema para...? Los resultados tú los vas a ver en un 80% y lo mejora inmediatamente. ¿La piel va a lucir más radiante? ¿Un poco más clara? Luminosa, más clara. Bueno, si quieres aclarar la piel, la mascarilla que se te aplica es la de plata. La de oro no tiene propiedades para aclarar. Es más nutrición, relajante y estimula la circulación del sistema inmunológico. Maravilloso. Allí tienen este tratamiento novedoso y que lo estamos, por supuesto, presentando en exclusiva para todos ustedes y para que vean que nosotros estamos pendientes de su belleza con este facial de oro completamente. Yanel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo quiero darte las gracias también a ti y a tu compañía por regalar en este aniversario. Muchas felicidades y por eso vamos a regalarles cuatro faciales. Dos para hombres y dos para mujeres a las personas que les llamen. Un pequeño regalo por sus ocho años. Muchísimas gracias, Yanel. De verdad que sí. Y esto es cortesía de Robert's Special Care, quienes están en este día celebrando con nosotros nuestro octavo aniversario. Maravilloso. Luego vamos a ver los resultados. ¿Verdad que sí? Regresamos con más aquí en The Latinos al Día. Wow, linda. Regresamos. Si no, no se ve. Necesito.